La música sube, acción, la pista ya se encendió, volumen alto, alto, sube, la música sube, acción, la pista ya se encendió, volumen alto, sube, alto, sube, ahora se empezó la fiesta, bailando en la discoteca, sentado nadie se queda, a gozar toda la noche entera, llamaron al 9-11. La policía llegó, dijo que baje la música y yo le dije que no, aquí se vino a beber, se vino a bailar, vamos pa' encima, deja el estrés en la casa que pasa, mulata, deja el guasa, guasa, por favor sube el volumen y no la baje pa' nadie, en coro con F, siú, con salsa, Irving, tú sabes, la música sube, acción, la pista ya se encendió, volumen alto. Ha visto el Manuel por sus 25 años de trayectoria musical, llevando como estándar nuestra música latina llamada salsa. Gracias por representar con orgullo a Puerto Rico, gracias por ser el ejemplo de humildad, pasión, disciplina, esfuerzo y perseverancia. Dios te bendiga. Gracias por la oportunidad. Esa es una oportunidad, esta va a ser la primera de muchas veces que nos vamos a cruzar en tarima. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Seguimos trabajando juntos, tenemos que seguir levantando el género. Gracias por esta oportunidad, gracias por permitirme tener una orquesta tan chévere abriendo shows, gente joven, trayendo nuevas propuestas. Como dije antes, vamos a cruzar en tarima muchas veces y siempre que yo tenga la oportunidad van a estar conmigo porque obviamente a mí me dieron una oportunidad. Es un momento dado de la oportunidad que nacen entonces las cosas. Así que se requiere mucho mi gente. Gracias.